Él logró superar su mayor problema y por querer ayudar a su hermano, tiene grandes discordias con su pareja. ¡Que pasen los litigantes, por favor! Este es el demandante, Ernesto Sotolongo, quien le exige a su pareja que le envíen dinero a su hermano para que pueda salir de Cuba, porque es la única forma que él tiene para dejar el alcohol. Esta es la demandada, María Elena González, quien aduce que no permitirá que su cuñado venga porque ella no quiere que su pareja vuelva a caer en el alcohol. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Bien. Gracias. Ernesto, usted es el demandante. Explique la demanda y lo que exige. Bueno, doctora, la demanda es la siguiente. Yo tengo que mandar un dinero para Cuba, para mi hermano, para que venga. Pero él, la señora, mejor dicho, no quiere que yo envíe el dinero porque el dinero hace falta aquí, pero yo tengo que mandar una cantidad para poder que mi hermano venga de allá hacia acá. Y entonces ella no percibe porque la discusión viene, porque yo tomaba mucho en Cuba. Y desde que llegué aquí no juego. ¡Qué bien! Y entonces yo le hice una promesa a mi hermano cuando fuimos a venir hacia acá que yo le iba a traer, porque él nos prestó una cantidad de dinero también para venir. Y en ese momento en que íbamos a venir, él no ocupó en lo que íbamos a venir. Y entonces yo le dije, bueno, como que tenía que quedar, yo le iba a mandar posteriormente una cantidad de dinero. Para que él saliera también. Ok. ¿Cómo vinieron ustedes de Cuba? En Balsa. ¿En Balsa? Ajá. ¿Comida traían suficiente y agua? No, no, agua sí, pero comida no, porque no se trae mucha por los tiburones. ¿Por los tiburones? La comida le aman mucho los tiburones. ¿Vieron muchos tiburones en el camino? Al lado mío venían como ocho o diez, pero la Balsa tenía motor. ¿Tenía motor? Ah, bueno, era una buena Balsa. Muy bien, continúe. Y entonces yo quedé en enviarle el dinero y la discusión viene con ella, la demanda de dinero. No se lo vas a mandar, no se lo vas a mandar. ¿Por qué? Porque hay que enviarle una parte del dinero, nosotros le hemos mandado ya una parte, pero ella se ha quedado sin trabajo y usted sabe cómo ha ido procediendo el país, nos hemos quedado sin trabajo. Y entonces ella, aparte del dinero, ella tiene miedo, porque él bebe bastante igual que yo, bebía bastante igual. No se lo va a mandar de otro lado. Y entonces ya tiene miedo, que él venga y nos pongamos a beber y nos pongamos, y que el dinero ahora en este momento ya no quiere porque es que no lo hay. Estamos sin trabajo y trabajamos hoy y no trabajamos mañana y trabajamos pasado y tenemos una situación muy engorrosa. Claro, pero hasta cierto punto ya tiene razón. ¿Cómo vamos a mandar un dinero que no tienes? ¿De dónde lo vas a sacar? Sí, pero la palabra se empeña y uno tiene que mandarla, doctora. Sí, doctora, mire, él tiene un dinero ahorrado, pero él sabe que yo estoy sin trabajo, yo me quedé sin trabajo desde noviembre y el trabajo de él es inestable. Entonces yo le digo a él que en estos momentos no se lo vamos a mandar, ya le mandamos 600 dólares. El hermano sigue alcohólico, sigue tomando, cada vez que le mandan dinero, él se lo toma, no lo guarda para poder regresar, unirnos otra vez aquí en familia. Yo estoy de acuerdo que venga su hermano y yo estoy de acuerdo en ayudarlo, yo no me opongo a nada de eso, pero en estos momentos no, porque yo estoy sin trabajo, su trabajo es inestable y no voy a permitir que tú le mandes ese dinero porque nosotros lo necesitamos para el niño y para la casa. No es justo. Ustedes tienen un niño menor. Sí, un niño de nueve años. Bueno, aparte de eso, yo sé y estoy segura que si nosotros le hemos mandado 600 dólares a él y él sigue tomándoselo, si él viene para aquí va a seguir igual y yo no quiero vivir otra vez. Aquella época que yo viví con él, cuando él estaba ya tirado a la bebida, que se desaparecía de la casa, no le importaba nada, solamente era borrachera y borrachera, yo no quiero volver a vivir esos nueve años que yo viví de angustia. Y yo no quiero un mal ejemplo para mi hijo. Claro, no, yo comprendo. Bueno, vamos a hacer un receso y cuando regresemos vamos a ver de qué manera analizamos esto de un punto humano, de un punto práctico y de un punto realista. Muy bien, vamos al receso. Después de la pausa. A que vuelva la misma historia y en vez de ser uno sean dos borrachos lo que yo tengo en mi casa. ¿Qué ejemplo para mi hijo? ¿Cuánto dinero tienes que mandarle a tu hermano? Tengo, me de, le debo 400 pesos todavía de la deuda que nosotros quedamos. ¿Cuánto? 400. 400 de la deuda que, del dinero que él les prestó a ustedes en Cuba. Sí. Y aparte de esos 400, ¿cuánto más le quieres mandar tú? Bueno, yo, doctora, por lo menos yo tengo que mandarle 400 más para que él pueda terminar la situación que tiene. Si no, no se puede hacer nada. Tienes que mandarle 800. 800 horas. ¿Y tienes los 800 reunidos? Tengo una parte y la otra, bueno, tengo yo que salir a trabajar, a buscar como puedo. Pero ella no me quiere dejar y yo le estoy diciendo a ella que hay que hacerlo. No, doctora, no lo voy a permitir. Porque ella lo que tiene miedo, doctora, ¿de qué vuelva a beber? Yo no puedo, doctora. A que vuelva la misma historia y en vez de ser uno sean dos borrachos lo que yo tengo en mi casa. Claro. ¿Qué ejemplo para mi hijo? No, sin duda. No, 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 no puede ser. Y naturalmente tu hermano tuviera que venir aquí a vivir aquí contigo. Claro. Seguro, seguro que va a vivir con nosotros. Hasta que pueda levantar cabeza e independizarse. ¿Cómo no? Que no, y venirme a ayudar y yo tengo que ser el ejemplo para él. No, doctora, no lo va a ser. Que tiene que dejar la bebida también, doctora. Porque yo soy un ejemplo, él tiene que ser igual que yo. Si tú estás contando con que él se une a ti y no tú unirte a él. Claro, pero es que allá él no tiene fuerza, está solo con esto, el regalo, como se está en Cuba. Que en Cuba se está en la pobreza total. Pero no lo va a ser, no lo va a ser. Y entonces ella dice que no, yo le digo que sí. No lo va a ser, no lo va a ser, doctora. Ernesto, pero tú tampoco, no sé si pensarás, tú piensas que tu hermano va a imitarte a ti, va a dejar de tomar. Bueno. Pero tú sabes que la tentación del alcohol es muy grande en la vida. Y entonces va y llega tu hermano aquí y en vez de tu hermano copiarte a ti, te copias tú de él. No, no, doctora. A lo mismo, a lo mismo, seguro que no, doctora. A mí me han puesto la bebida ahí y yo digo que no. Seguro, doctora, yo digo que no. Seguro con el hermano va a volver a tomar. Yo viví una experiencia muy mala con él. Yo viví una experiencia muy mala con él, él se desaparecía de la casa. Una vez llega a la casa borracho y se cayó de la escalera porque mi casa tenía alto y bajo. Y al otro día decía que fui yo la que lo empujé de la escalera para que se cayera y se matara. No, no quiero. Claro, porque el borracho tiene lagunas y en esas lagunas inventa y se siente paranoico y es horrible. Lloraba mucho, mi hija estaba chiquita. ¿Cuál es tu prioridad? No, en este momento, doctora, mi familia está en la número uno, pero yo tengo a mi hermano y la palabra cuando se empeña hay que hacerlo, doctora. Claro, es tu palabra. Mi palabra. Y naturalmente es tu hermano que es tu sangre también. Por lógica. En una situación que tú tienes que cumplir hasta cierto punto. Esa es la pequeña batalla que tenemos. Porque va a traer otro borracho para la casa. Bueno, sin duda alguna que eso va a ser un gran problema porque yo sé que ustedes deben de saber que una de las primeras razones por las cuales las parejas se pelean y se divorcian es la familia. Cuando un miembro o un pariente de uno viene a convivir con uno, siempre se forma una alianza con ese pariente y eso causa una discordia absoluta entre los miembros de la pareja. Entonces, eso es un punto que tienes que tener muy claro. Una cosa es traer a tu hermano, ayudarlo a venir a tierra de libertad y otra cosa es permitir que tu hermano cause una discordia con tu pareja. Eso no lo puedes permitir jamás. Eso es lo que dice ella, pero yo digo que no, que yo lo tengo que ayudar y lo tengo que... Que si yo fui capaz de superar el alcohol... Pero él y su hermano... Él tiene que ser capaz y ella tiene que entenderlo. ¿Y quién asegura que su hermano sea igual que él? Nadie lo asegura, María Elena. Nadie lo asegura. Pero yo siento que tu esposo está fuerte en su convicción contra el alcohol. Y yo no creo que él vaya a recaer en el alcoholismo de nuevo. Yo pienso que si él ve que su hermano va a seguir en lo de la vida y lo del alcohol, él posiblemente le vaya a poner el parón al hermano y le dice, te tienes que ir de mi casa. Porque yo aquí no te voy a permitir tomando constantemente y arruinando mi familia. ¿Lo vas a hacer o no? Claro. Tienes la fuerza de voluntad de decirle a tu hermano, te vas ahora mismo. Doctora, si tuve la fuerza de voluntad para dejar el alcohol... Que es tan fuerte. Tengo fuerza para hacer cualquier cosa. Porque déjame decirte una cosa. Para el alcohólico es difícil dejar el alcohol. Date cuenta que el alcohol es legal. Lo venden en todas las esquinas. No te tienes que esconder para hacerlo. Y entonces, dejar un vicio que es legal es sumamente difícil. Voy a hacer la decisión del caso, que es sumamente difícil. Pero la voy a hacer. Mira, Ernesto. A mí me parece que en este momento, por razones de inestabilidad de trabajo tuya y falta de trabajo de tu esposa, ese ahorro que ustedes tienen, tiene que ser aplicado a ustedes. Porque de qué te vale a ti mandarle a tu hermano y tú venir a pasar hambre y después le llega a tu hermano aquí y son todos pasando hambre. No lo veo bien. No lo veo factible. No lo veo práctico. Vamos a la realidad del caso. Él lleva tiempo allá. Él está haciendo su movida. El dinero inicial que le mandaste se lo tomó. Ya él también tiene culpa de que la falta del dinero es por causa de su vicio y no por falta de que ustedes no lo quieran ayudar. Mira lo que yo quiero que hagan. Yo quiero que ella consiga un trabajo. Y en cuanto ella consiga un trabajo, entonces inmediatamente, ya cuando ella esté empleada, entonces inmediatamente ya reúnes el dinero y se lo mandas a tu hermano para que venga. Pero primero tiene que estar la estabilidad y la firmeza de tu familia antes de que tu hermano se pueda unir en esta tierra de la libertad. Les deseo muy buena suerte y lo mejor del mundo. He dicho, caso cerrado. Gracias.